www.youtube.com Desde la primera vez que yo te vi Supe que eras para mí, para mí Y los dos empezamos a desearnos uno al otro Ah, fue que tú y yo comenzamos a explorarnos uno al otro Déjame darte placer, yo quiero tocarte mujer Que quiero soltarte, déjame castigarte Que yo soy tu hombre y tú mi mujer Te voy a llevar atrás a las nubes Déjame darte bailando, que es lo que quiero a ti ser yo En la cama tú me gritas que te de bien duro a ti Miles posiciones te haré como te gusta a ti Déjate llevar, llevar, llevar Que te voy a penetrar, penetrar Tú obsesionada en la manera en la que yo te doy No dejes para mañana lo que se puede hacer hoy Que te va a gustar, gustar, gustar No lo pienses y ponte a imaginar Déjame, déjame tocártelo Pégate, pégate Que lo voy a hacerlo Que yo quiero hacerte mía de noche de día Y yo quiero hacerte el amor Déjame darte placer Yo quiero tocarte mujer Que quiero soltarte Déjame castigarte Que yo soy tu hombre y tú mi mujer Te voy a llevar atrás a las nubes Déjame darte bailando Que lo que quiero es ser yo Desde la primera vez que yo te vi Supe que eras para mí Para mí Y los dos empezamos a desearnos uno al otro Al fue que tú y yo comenzamos a explorarnos uno al otro Ya no aguanto mujer Déjame castigarte Sí, en la cama quiero darte No, me pongas preteto Tú ya sabes que yo vengo a quebrar concreto Mírate al espejo, ese es tu reflejo Agárrate bien duro que te llevo un viaje lejos Mírate al espejo, ese es tu reflejo Agárrate bien duro que te llevo un viaje lejos Te llevo un viaje lejos donde tú lo quieras Si yo sé que tú eres una freak sexual Entonces chúpate el dedito Chúpate el hotel mamita Déjame darte placer Yo quiero tocarte mujer Que quiero soltarte Déjame castigarte Que yo soy un hombre y tú mi mujer Te voy a llevar atrás de la nube Déjame darte bailando Que lo que quiero al fin ser yo Guana con mi gente Ya tú sabes Con el Zule El bioquímico El bioquímico El bioquímico En G-Studio Guana más récord Guana más récord Ya tú sabes Ya tú sabes Ya tú sabes Guana más récord Químico Químico El bioquímico Guana más récord Gracias por ver el video.